Estamos de regreso en uno de los stands de Café Convertes, en uno de los cinco stands que tiene Café Convertes. Realmente una gran representatividad que ha traído Gemma Abad con 15 artistas de las distintas áreas, de las distintas disciplinas. Escultura, pintura, grabado. Y estoy en compañía de Hugo Wills, una artista plástico que se caracteriza por una originalidad en sus diseños donde uno puede advertir que el collage es protagonista y hay piezas escultóricas también que tienen una reminiscencia americanista, cierta cosa incaica que no sé si tiene que ver, pero es lo que a mí me sugiere. Entonces me gustaría que Hugo nos cuente un poco el desarrollo de su obra. ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. Lo que viene de eso no son, ¿cómo se llama? Collage. Collage, son trenzados. Son tiras de papel, de grabado, con diferentes colores y después los recorto y los entrelazo. Esa es una cosa que ha salido desde más o menos 20 años que me he dado cuenta que todo está a un principio entrelazado. De las redes, en cualquier sitio, siempre hay cosas que conectan y en este caso también se ve un lado, pero detrás hay otro lado que no se ve, pero se sabe que va y viene. Y también es un cierto estructuralismo en todo eso. Y de esas cosas poco a poco he ido más a relieve y finalmente a estas esculturas que son plenamente escultura tridimensional. Así que ha desarrollado poco a poco las historias estas. Y lo que has dicho antes de las Américas no es. Estuve un cierto tiempo en África, en Camerún, y ahí he visto muchísimas cosas de los antepasados y también de gente que todavía está trabajando artesanalmente y eso me fascinaba. Claro. Y algún reflejo se ve en estas cosas. Volviendo a tus trabajos, estos entrelazados que haces están intervenidos, porque no solo se ven las figuras entrelazadas, sino que se ve además como una técnica mixta aplicada sobre los diseños. Claro. En principio, estas tres cosas son de la misma plancha, pero me interesa siempre no reproducir un grabado solo, sino hacer y buscar otras formas, nuevas formas del mismo fondo, pero que hay muchísimas posibilidades de trabajar y buscar. ¿Y estas figuras de tus esculturas corresponden a algún diseño en particular? Bueno, eso es hecho libremente, pero trabajo como aquí en madera también, normalmente de una pieza donde saco estos esqueletos casi. Y después hago otra cosa totalmente diferente, también con madera de jara, con estas ramitas. Ahí construyo triángulos y añadiendo otras y otras hasta que se produce una estructura. Esos son un poquito como eso, pero con más capas y más complejas. Claro. Y por ejemplo, estas piezas, ¿qué material es? Eso es pasta de papel. Ajá. Y eso es crece. Y eso también es pasta de papel. No, no, perdón, no crece, refractario. Sí, sí. Esos dos. Y aquí tenemos esos creces, estos cuatro. Y eso es otra vez refractario. Ajá. Y... Tiene formas laberínticas esto, ¿no? Sí, también hago muchísimos dibujos y ahí también salen estos laberintos y también todo un poquito entrelazado y siempre también tiene que fluir en alguna manera. Aquí hay un poquito más geométrico, pero tampoco es demasiado. Y busco efectivamente la conexión entre orgánico y geométrico. Ah, interesante. Y así que... ¿Y cómo comenzó tu relación con el arte y con el encuentro de esta imagen? Empezó, bueno, cuando tenía cinco años, sabía ya que voy a ser pintor. Y después las cosas han cambiado un poquito. He hecho la profesión de delineante de arquitectura. Trabajado en este, pero siempre al lado he dibujado. Y finalmente, cuando he llegado a España, hace 25 años, he trabajado únicamente en el arte. Y ahí he visto que, mirando mis dibujos y obras de papel, que siempre de nuevo han salido en alguna manera trenzados. Y ahí ha empezado esta historia. Claro, claro. Y con esto, efectivamente, he empezado a desarrollar todo el camino que estoy haciendo todavía. ¿La gente puede tomar contacto con tu obra a través de la página de Café Convertes? Sí. Y no sé cuándo van a poner todo eso, pero supongo que dentro de poco va a ser en la página web. O está ya, no lo sé. Ok. Hugo, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias!